Hola a todos, soy Viso y aquí os traigo un nuevo gameplay, como podéis ver, de nuevo en Isla Wake, pero esta vez os lo traigo en su modalidad de rush, modo asalto, en el bando de defensores, una partida en la que, bueno no voy a adelantar acontecimientos, ganamos, eso sí que se lo voy a decir, y nada, como vais a ver, ahí vemos ya el helicóptero y el spawn móvil que está justo debajo del helicóptero, y voy a pasar toda la partida así, intentando reventar helicóptero, reventando cosas todo el rato con el RPG, ya que llevo la clase de ingeniero y voy a llevar toda la partida a la clase de ingeniero, y como podéis ver, no sé muy bien, pero bueno, tampoco está mal pensado y dejar el spawn ahí lejos en el agua, lo que pasa es que la gente si quiere, si quiere salir ahí y volver, tiene que nadar y cuando nadas eres muy, muy, muy vulnerable, por lo cual, no sé hasta qué punto es bueno dejar un spawn ahí en el agua, en todo caso lo mejor sería dejarlo por la playa, por ahí delante, en el cual, bueno, podemos usar el spawn de defensa, como objeto de defensa y después meterte más arriba en la playa, pero bueno, eso ya cada uno, yo no recomiendo dejar el spawn ahí en el agua, además es muy fácil darle con el RPG, ya visteis como le di dos, yo y luego los compañeros poco a poco lo fueron destruyendo, bueno, poco a poco todavía no lo han destruido, ahí lo estáis escuchando, aún no han acabado destruido, ahí ya estáis viendo el helicóptero como os digo, entregué toda la partida intentando reventar el helicóptero con RPGs, fue mi objetivo de la partida digo, tengo que tirar un helicóptero, quiero tirar un helicóptero y estuve todo el rato buscando el helicóptero para tirarlo y la mayoría de la partida también me la pasé aquí en este lado de la playa en mi opinión es más fácil que la gente venga por aquí, por este lado de la playa lo veo más fácil de acceder a las bombas y normalmente suelo defender este lado de la playa por ese motivo, en este modo de juego y en este mapa siempre defiendo este lado, suelo defender, hombre, si están todos los compañeros aquí pues puedo decir, hostias, es que están todos aquí, me voy al otro lado pero bueno, normalmente cubro este lado ahí veis de nuevo que se acerca el spawn el spawn móvil, el cual poco a poco vamos a ir destruyendo ahí como podéis observar en el minimapa siempre hay que estar atentos al minimapa, hay enemigos así que me traigan en mano los matamos uno a uno y vamos a por el spawn, como digo, soy ingeniero me tengo que encargar de destruir los vehículos porque no lo va a hacer ni un apoyo, igual con un C4 pero un sniper o un esaltor no se van a dedicar a destruir vehículos eso hay que tenerlo claro así que como rol de ingeniero lo que tenemos que hacer es destruir los vehículos enemigos conforme se vayan acercando y si no se acercan y destruir de lejos, pues también, ¿no? todo es legal, ¿no? y aquí marcamos un vehículo atentos, disparamos resil y pum, dos muertos vehículo incapacitado habían tres habían tres en el coche dos los mató de un RPG y el otro me dan ayuda para matar y ahí como podéis ver también se acerca un barco el cual coge distancia para que no se le vea mucho pero no le funciona muy bien ya que, bueno, como veis lo tenemos avistado es un vehículo, así que hay que ir a por él como digo, eres ingeniero y hay que ir a por él vemos que llega a la playa y nos quedamos aquí esperando a que salga del barco no salió del barco, se quedó en la metralleta frontal así que bueno posición fija, fácil para matar no suelo recomendar mucho hacer eso porque, bueno, a ver como digo, posición fija estás totalmente quieto, no te vas a mover eres muy fácil de matar si hay un sniper el sniper te va a meter en la cabeza sí o sí porque no te estás moviendo estás totalmente quieto y es muy fácil de meterte un tiro en la cabeza ahí ya vemos lo que digo intentando reventar el helicóptero como veis fui a por él aunque si miramos el minimapa hay iconos hay gente que se está acercando así que prioridad si están cerca de las bombas pues hay que matarlos ahí marcamos a uno matamos a otro seguimos defendiendo las bombas no sé si habéis visto en el minimapa que el spawn está en el otro lado de la orilla pero bueno yo me quedé en esta playa como digo esta playa es la que suelo defender ya veis que bueno me disparan por dos lados snipers soldados y aquí atentos que le estoy disparando no le doy no sé por qué no le doy fallos del battlefield cosas así y en cambio ahí rozando el árbol sí que le doy cuando estaba de pie no le daba había algo bloqueando pero en cambio con los agachos sí que le pude dar así que nada finalmente lo acabé matando pero fallos de paredes invisibles y tal aquí como podemos ver el antiaero está sacando humo y tal como somos ingenieros hay que reparar es la labor de un buen ingeniero teamplay reparar el antiaero aliado hasta su totalidad como podéis ver ahí está cuando ya coge altura ya se vuelven a hinchar las ruedas así mágicamente y coge altura pues entonces que ya ha terminado de reparar el vehículo y nada buscamos enemigos no hay enemigos así que volvemos a defender la playa de siempre vamos a ver acercándonos a ella bueno comentaros que el evento este de Wake Island ya ha terminado y nadie ha llegado bueno creo que ya ha terminado me parece que terminaba domingo creo que ya ha terminado y nadie ha llegado a fecha de hoy bueno a fecha de hoy este gameplay lo subirá esta noche mañana lo veréis en lunes pero bueno fecha de domingo PS3 tiene 17.000 ha metido un gran estirón al final un gran spin al final ha hecho muchos miles de kills o sea de partidas perdón las otras dos plataformas han quedado un poco atrás pero es eso han quedado 17.000 no han llegado a los 19.420 que se necesitaban no sé que harán si nos darán igualmente las doctas o no se lo darán a nadie y esa docta se quedará ahí supongo que nos ladrán a todos cuando les apetezca porque dijeron que no querían ver perdedores y tal supongo que nos ladrán a todos y aquí atentos a este momento atentos a este momento porque ahí vemos el helicóptero y digo esta es la mía vuelo raso esta es la mía tengo que matarlo ahí le tiré el RPG y el helicóptero ya estuvo atento a mí y ahí me lo llevé en el segundo tiro me lo llevé le reventé en medio del humo tiré el RPG y nada ahí me llevé el helicóptero conseguí el objetivo que me planteé en esta partida reventar el helicóptero y bueno ya acercándonos al final ya solo quedan tres tickets enemigos como pues bien me quedé sin balas y tuve que coger un kit que pille por ahí con una SKS con mi vida esta fea que no me gusta nada acabé matando a uno el otro ya me mató ya no podía hacer nada más y aquí acaba la partida ya tenemos cero tickets y como estaba la bomba plantada pues la partida continúa hasta que esa bomba explotase y mi objetivo era que no plantasen la otra no vaya a ser que continuaran como podéis ver si tienen una bomba plantada si explota termina la partida pero si mientras no explota vuelven a plantar o sea plantan B pues aún queda tiempo y si explotara pues ya pues ya la partida continuaría ¿no? pues mi objetivo era defender B a toda costa a que explotara y hay que defender B y nada eso ha sido todo nos vemos en el próximo gameplay do no no do no